Hola, mi nombre es Natalia Cudelio, soy instructora de artes plásticas. En el día de hoy les traigo una super idea. ¿Te animas? Imagínense que vamos a crear con pocos materiales una hermosa planta. No es natural, pero te va a permitir decorar un espacio en tu hogar. Para poder realizar esta hermosa materia vamos a necesitar los siguientes elementos. Tierra, una matera, les recuerdo que si no tienen matera pueden reciclar, utilizar cualquier botella plástica o lata de atún. Paleta de pintor, un vaso con agua, las piedras que se convertirán en nuestros cactus, los acrílicos colores básicos, rojo, azul, amarillo, blanco. Si tienen líquidos también nos sirven, si tienen vinilo lo mismo. Vamos a necesitar pinceles, vamos a necesitar una toalla y algunas imágenes que nos permitan ver los detalles de los cactus. ¿Listo? Ahora que tenemos todas esas herramientas nos vamos a poner a crear. Los cactus tienen diferentes colores, entonces para poderle dar su tonalidad o su forma vamos a utilizar estos tres. El azul, el amarillo y el blanco los vamos a aplicar en la paleta de pintor. Les recuerdo, para hacer el color más claro agregamos más amarillo. Para hacer el color más oscuro le vamos a agregar más azul. Iniciamos a pintar toda nuestra piel. Vamos a combinar el color amarillo con el azul y vamos a hacer un verde básico. Vamos a pintar toda nuestra piedra por delante y por detrás. Podemos ponerles algunos matices más oscuros y otros más claros. Para que nos dé mucha más profundidad a la hora de realizarle detalles. Lo más importante de eso es que utilicemos la creatividad. Les recuerdo, si lo quiero más oscuro le aplico más azul. Pero si lo quiero un poco más claro le voy a aplicar más amarillo. Vamos a iniciar con los detalles. Nos vamos a basar en esta imagen. Para empezar vamos a marcar los puntos de referencia. Súper importante, mojar el pincel para que nos deslice un poco más fácil. Puntos de referencia. Ahora, si observan, ellos tienen como unos pelitos. Entonces con el pincel muy fino vamos a realizar unas pequeñas líneas que salgan. Dándole toda la vuelta al círculo que habíamos realizado. Con el pincel. Recuerde, truco. No vamos a apoyar la mano. Simplemente lo vamos a realizar mano alzada. Como acariciando la piedra. Para esto es supremamente importante no generarle presión al pincel. Sino dejarse guiar por nuestras manos. Si observan, nuestra imagen tiene unos visos amarillos en el centro. Le vamos a poner unos pequeños puntos en el centro para generarle visos. La creatividad es lo más importante aquí porque necesitamos que ustedes sean súper, súper creativos. Vamos a empezar con otra piedra. Vamos a tratar de imitar este cactus. Si observan, tienes unas partes más oscuras. Entonces con un verde más oscuro trato de realizar unas líneas. Estas líneas nos van a dividir el cactus y nos van a generar profundidad. Si en todo el centro le ponemos un color más claro y con el pincel suave, suave, unimos los dos colores, él se va a ver con más profundidad. Y va a generar más efecto. ¿Qué más le vamos a poner? Fácil. Vamos a agregarle unos puntos como lo muestra la imagen. Estos puntos van a ir en línea recta. Entonces nos podemos hacer una línea para basarnos muy delgada. Y luego realizarle con un palillo de diente unos puntos en todo el centro. Por todo el centro. Para generarle las espinas que traen nuestro cactus. Después de terminar los puntos, vamos a hacerle unos pequeños detalles. Son como unos pelitos. Pequeñitos, muy pequeñitos, muy pequeñitos. Que son todas esas espinas que los cactus tienen. Y en la parte de arriba vamos a hacerle una flor. Esa flor le vamos a poner una base blanca. Y con amarillo le vamos a dar profundidad. Una florecita en todo el centro. Los detalles son supremamente importantes. Porque les van a dar realidad a nuestros cactus. Y se va a ver mucho mejor a la hora de armar la madera. Lo más importante es que ustedes utilicen el pincel muy suave y la imaginación para crear muchos. Entonces la tarea de hoy es que realices un montón. Que mire si observes y realices muchos más diseños. A poner la bola de la imaginación. Vamos a crear nuestra madera. Para empezar vamos a aplicarle arena o tierra. O si tienen piedras, piedras, lo que tengan. Vamos a rellenar toda la madera. Hasta el final. Después de esto vamos a decorar con las piedras anteriormente ya pintadas. Vamos a ponerlas de tal forma que se vean muy bonitas y se vean los diseños que les realizamos. Las vamos a enterrar. Y aquí nos queda nuestra hermosa madera. Este es el resultado del día de hoy. Espero que se hayan divertido y que lo hayan pasado súper bien. Creando sus propios espacios naturales.